Fighter, street fighter, puedo hacer dobles tempos y estructuras infames Fighter, street fighter, una base con cientos de elementos instrumentales Fighter, street fighter, abusar de cantar armonías brutales Fighter, street fighter, puedo hacer mucho más pero voy Hoy llegué a casa calentito del gym, hicimos combate, golpeo al saco y hit Traigo el cuerpo totalmente apaleado, sí, y una tibia de color morado, hoy sí que aprendí A mi chica no le gusta que nos demos tantas hostias pero yo lo paso en grande así que qué le voy a hacer Y le digo cada día si quisiera estar intacto, fumaría petas en bancos o haría clases de ballet Tras entrenar llego lleno de endorfinas y me cuentan en las redes que me tiran dos manginas Os escucho y me sorprende vuestro bajo coeficiente, hago un beat en cero coma, yo soy autosuficiente Como un gamba borracho al que tiran la copa en un bar, yo sonrío porque la noche me acaban de alegrar Trabajo un bajo moderno, le irá bien la voz vintage, no sé si usaré el Neumann de transistor o el valvular Y que conste que os conviene más a vosotros que a mí, pero pronto voy de gira y por eso hago este rito Sois tan simples que pensáis que me habéis destruido, llamar fach a un basado es dejarle de orgullo henchido Mis perros comen carne de primera calidad y yo evito el carbohidrato muy barato, la verdad Si decir que como pienso te sirvió para tirar, me imagino que te ves como un gran intelectual subnormal Sin un brother con famita, ¿quién serías? Un anónimo, bocazas escupiendo groserías Con esa cara de panfilo y una cara tan vulgar, que cuando lo puse en Dark and Go tú salías detrás De otros tipos con tu mismo apodo, jo, que original, con ropa de adolescente y tu gorrita para atrás Eres otro raperito uniformado y sin sabor, aunque el pelo rosa forcia te dé un toque de color Mira chico, no hay quien soporte tu voz de pito, no me extraña que hayas sufrido de depresión Tierra al pico, te has confundido y yo te lo explico, te has topado con este muro y es de hormigón Y a tu compa tampoco le quiere mucho el buscador, sed algo más ocurrentes con los nombres por favor Menudo cliché otro raper perro flauta me atacó, de manera tan genérica que no aporta un mojón Que si soy de ultraderecha, que si yo no soy hip hop, falta comprensión pequeños, dije en más de una ocasión No me acepta si me acepta vuestra secta, y es que yo tengo un atributo que jamás podrá entender un clon Personalidad para pensar y no ser de un enjambre, yo carácter, vosotros necesidad de aceptación Soy magnánimo y contesto aunque estéis muertos de hambre y a la moda sois mascotas de un tal Sánchez Castejón La tendencia trae audiencia, ¿se puede ser más huevón? Feminazis porque toca hora de pedir perdón Si dijisteis algo inapropiado en más de una ocasión, en alguna de esas cosas que osáis a llamar canción Sois copia de la copia del típico rap español, revolucionarios pero con el gobierno a favor En vuestras letras percibo decadencia y gran dolor, hasta aquí llega el olor a cortisol, porro y sudor No ubicaba el pelo rata y busqué la información, confundí tu voz de chonky y tus mensajes del montón Con esos gemelos a los que también falta un hervor, por lo menos ellos tienen buenas cifras, sabe Dios Y es que os mando esta misiva aunque no valéis un frijol, pues yo tengo más visitas que la suma de los dos Pero es de esas tentaciones que no sabes decir no, aplastar a dos pichones y sentar esta lección Yo no trago el macarra ni el fanfarrón, si me encuentras que me harías, te cagarías dentro del pantalón Si a este pijo vestidito con Fred Perry's y la cos, le amenazan dos tirillas, le da risa y hasta tos Tengo el brazo como vuestras piernas, negro el cinturón, menos mal que esto es vacile y no vivimos en el Bronx Y podéis estar tranquilos que no soy ningún matón, más llegado el caso dais el mismo miedo que un ratón Fighter, Street Fighter, pude hacer dobles tempos, estructuras infames Fighter, Street Fighter, una base más compleja, más efectos especiales Fighter, Street Fighter, abusar de cantar melodías celestiales Fighter, Street Fighter, pude hacer mucho más pero no quise despeinarme